y buenos días a todos buenos días a todas bien como ya comenté en un vídeo anterior hoy vos voy a presentar este objetivo de aquí que es un objetivo 35 milímetros 1.7 y es un objetivo macro vale en principio fijaos que apertura de diafragma tiene vale voy a cerrar el anillo y fijaos que va de 1.7 a 16 vale f 1.7 a f 16 y como veis tiene bastante apertura de diafragma este objetivo viene con un adaptador que es este adaptador de aquí que sirve para cualquier cámara es decir este por ejemplo sirve para la sony pero a la hora de comprar el objetivo podéis elegir si queréis el adaptador para una nikon para una canon para una fujim una olympus vale entonces tiene distintos adaptadores para vuestra cámara bien cómo funciona esto esto aparte de tener el adaptador este viene con esta pieza de aquí y como veis va enroscada aquí al objetivo y esta pieza lo que hace es separar el objetivo de lo que es el sensor de la cámara con lo cual nos permite hacer la fotografía macro vale por aquí tenía yo unos tubos de extensión que son estos de aquí que estos son de kf concept y son tubos de extensión también para fotografía macro si queréis que los hable de ellos en otros vídeos pues me lo comentáis y hablamos de ellos en este caso el pack que yo compré son tres anillos adaptadores de macro cada uno con un grosor diferente este de 11 de este es de 16 y este de aquí es de 21 milímetros vale entonces dependiendo de la fotografía macro lo más o menos que nos queramos acercar al objetivo pues podemos utilizar un anillo adaptado de estos o otro vale esto de aquí como podéis ver tiene estos pins que lo que hace es que me permiten sincronizar lo que es el objetivo con la cámara vale de esta manera que puedo hacer el autofocus directamente con la cámara en automático vale bueno eso ya como digo si queréis dejármelo en los comentarios y haremos un vídeo sobre esos anillos de extensión bien a lo que íbamos objetivo totalmente de metálico metálico vale su adaptador para macro viene con su funda su funda trasera ya se funda su tapa trasera su tapa delantera vale y es un objetivo completamente manual vale aunque sabéis muchos sabéis que el objetivo en fotografía macro pues se suele también enfocar mucho en manual bien lo que es el día de la apertura de diafragma aparte de ir muy suave no tiene pasos intermedios vale después os sale una demostración con con la cámara donde el objetivo la cámara grabar el vídeo y veréis como oscurece y aclara la imagen sin apenas notarse esto va muy bien para vídeos vale pero como digo en este caso vamos a utilizar esto para fotografía macro aquí en este lado de aquí un poco más rugoso tenemos el anillo de enfoque no sé si se apreciará pero aquí conforme voy girando esto va acercando y alejando hay el objetivo para que haga el enfoque bien cómo se utiliza esto con nuestra cámara pues como digo primero le colocó el adaptador es este de aquí que va con una rosca y después aquí nuestro adaptador para la cámara sony en este caso hay los ojos y la bayoneta esta sería la que acopla se en mi cámara ahora no lo puedo enseñar porque estoy grabando el vídeo con con la cámara pero bueno después sólo enseñaré vale bien qué ventajas tiene este objetivo pues la principal es su precio este objetivo como digo un 35 milímetros 1.7 con su anillo adaptador y su extensión para macro me ha salido por menos de 30 euros vale exactamente me ha salido por 27 euros y después os pondré unas fotografías con las que con el que he tomado con este objetivo para que comprobéis la calidad que tiene pero como digo lo pondré en la cámara y lo podéis ver in situ bien para la que contraste en este objetivo pues el principal que yo le veo aunque como digo es un objetivo es un objetivo que yo voy a utilizar para macro es que si quieres utilizarlo para fotografía normal vale quitándole este adaptador y poniéndolo aquí en la rosca vale en este caso al revés no confundáis con esto vale como digo si lo queremos utilizar así en la cámara la distancia máxima de enfoque va a estar en torno a unos 30 40 centímetros si queréis hacer una fotografía de paisaje con este objetivo os tenéis que olvidar este objetivo vale para primeros planos y que estén como digo a una distancia de unos 40 50 centímetros más no porque entonces saldrá todo boloso de todas maneras como digo ahora lo voy a colocar en la cámara y haremos algunas pruebas como utilizar este objetivo pues yo tengo ahora mismo en la cámara una placa en l y a esa placa en l le adaptó esta pieza de aquí vale aquí pondría la placa o la cámara y con esta rueda de aquí puedo acercar o alejar la cámara del sujeto para poder hacer esa fotografía macro y tener la máxima nitidez posible es decir yo por ejemplo si aquí tuviese ya foco en esta posición haría una foto movería un pelín volvería a hacer otra foto movería otro pelín haría la foto un poco más foto y así hasta que tuviese todas las partes del sujeto bien nítidas una vez tenga esa fotografía bien nítidas las pasa a photoshop y ahí hago un apilado con lo que consigo tener todo el sujeto enfocado vale si queréis pues también dejármelo en los comentarios y miraremos de hacer es un vídeo de cómo enfocar con un objetivo macro vale bien dicho esto vale otra cosa que se me olvidaba el problema otro de los problemas que le ve a este objetivo es que yo normalmente utilizo este adaptador de sun white foto que me permite girar la cámara sin tener que sacar esta pieza de la cámara vale esto va cogido a esta parte de aquí va cogida al trípode clave dejando que lo que lo saque de aquí a ver que se me existe ahí yo tengo aquí mi tipo de le coloco aquí mi cámara vale así sería la fotografía en horizontal y si aflojo este tornillo y giro vale automáticamente la cámara pasaría a vertical vale qué problema hay esto que esté el objetivo pasa por aquí vale y lo que hace es pues eso aquí tendría la cámara y la bayoneta pues se coge a la cámara al poner este objetivo lo que no puedo es apretar el botón para sacar el objetivo cuando lo tengo aquí puesto no sé si me explico pero el problema es que este objetivo no lo puedo utilizar con este adaptador vale pero bueno le he puesto ahora mismo una placa en L y con ella es con la que voy a tirar bien no me voy a enrollar más vamos a empezar a poner el objetivo en la cámara y vamos a hacer las pruebas bien a partir de aquí voy a utilizar el micrófono que suelo utilizar ya que el que el que usaba cuando grabé el vídeo pues no llegó a grabarse bien y prefiero que se me escuche así aunque la ha superpuesto a no con el con el sonido que tenía antes aquí como podéis ver estoy directamente haciendo ese enfoque con el 35 milímetros sin el anillo adaptador para macro vale es lo que decía tiene que estar el objeto el sujeto bastante cerca y como veis el buquet es espectacular vale para este tipo de retratos donde tienes un sujeto cerca sí que funciona bastante bien y cuando muevo un poco el anillo el enfoque ahora veréis que poco a poco lo voy yo moviendo veréis que se va empezando a hacer nítido o enfocando la segunda pieza ahí voy moviendo el anillo del enfoque veis que va cambiando el enfoque y ahí enfoca la segunda pieza el segundo anillo de extensión bien eso es lo máximo que puedo enfocar con este objetivo vale por eso os comentaba que la fotografía de paisaje pues no funciona ahí veis que estoy intentando enfocar al tercer anillo y soy incapaz de enfocarlo a partir de ahí de esa distancia que sería unos 50 centímetros ya me sale todo bordoso estas cuatro fotografías están tomadas con el 35 milímetros sin el adaptador macro y a continuación nos pondré un vídeo en el que he utilizado el adaptador macro y veréis el resultado con ese adaptador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!